El ángel del Señor le anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, María, dichosa tú. El cielo entero bajó a tu seno, iba contigo en tu caminar, María, así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, María, dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú. De gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. María, dichosa tú, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, bendito es el fruto de tus entrañas, Gracias.